Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con cualquier cosa, quiero aclarar que este video no es ni una guía, ni un tutorial, ni nada parecido. Y es que, de hecho, yo llevo, no sé, desde mayo, serán 4 o 5 meses en este mundo de la bolsa de valores, ahí comprando y vendiendo acciones. Y la verdad es que, con eso, 5 o 4 meses, como digo, de experiencia es nada, o sea, nada. De hecho, yo ni siquiera estudié algo parecido a este mundo de la bolsa, o sea, no estudié finanzas, no estudié economía, nada así, yo estudié electrónica, que no tiene nada que ver con esto. Y por ende, es poco y nada lo que sea, así que no soy una guía o alguien a quien seguir en cuanto al tema de inversión, así que no tomen esto que digo como consejo. Simplemente que en un video mencioné que yo cuando partí en esto de Toro, bueno, en realidad partí antes de mayo, pero había partido con la cuenta virtual, que es plata de mentira falsa, por decirlo así, y luego en mayo comencé metiendo 1.000 dólares. Con esos 1.000 dólares, al cabo de 2 meses, hice 1.300, o sea, una ganancia de 300. Y después, viendo ahí, al cabo de esos 2 meses, que más o menos me iba bien, estaba entendiendo más o menos el tema, las cosas iban subiendo, como dije, había ganado 300 dólares, quise meter 1.000 más y puse 2.300 en total. Con eso llegué a 2.500. Una buena ganancia, o sea, 500 dólares de ganancia porque yo había ahí invertido 2.000 dólares hasta ese punto. Y después de eso, la cosa se comenzó a caer, al siguiente mes como que perdí 200 y ahora hace poco perdí 100 más con esta caída que hubo de todo este tema de las acciones tecnológicas y eso, pero no sé. En este punto, la verdad es que yo no estoy pensando en cuánto dinero gano y cuánto dinero pierdo, sino que estos primeros meses lo que más como que aprecio, o por decirlo así, con lo que más me quedo, es el tema de la enseñanza, o sea, la experiencia y la enseñanza que me va dejando esto. Quiero más o menos entender como el tema del mundo de la bolsa, o sea, qué pasa cuando sale X noticia acá, qué pasa con las acciones, qué pasa cuando alguien tuita esta cosa de acá, qué pasa cuando la economía de un país muestra esto y qué pasa con las acciones de ese país o las acciones de otros países y así. O sea, voy viendo más o menos cómo funciona esto y es que la bolsa, me he dado cuenta en estos pocos meses que llevo, que es bastante como, es bastante así como emocional en el sentido de que, no sé, sale una noticia más o menos así como de pánico y toda la gente comienza a vender, entonces todas las acciones comienzan a caer. Será una noticia que es media así como de esperanza y toda la gente comienza a comprar y todas las cosas comienzan a subir, o sea, es como bastante bipolar la bolsa, por decirlo así, se deja llevar mucho por las emociones. Luego, es lo que he notado en esta, al menos estos cuatro o cinco meses, como digo, que llevo ahí. Pero la cosa es que alguien me preguntó cómo había logrado esos resultados que logré. Y, bueno, esto voy a explicarlo en este video porque, como digo, no es una guía ni nada parecido, pero quizá a alguien le sirve ver la forma en que lo hice, quizá saca ideas para hacer sus propias así tácticas o, no sé, estrategias en este tema de la bolsa. Así que por eso lo comparto con ustedes. Y vamos directo a la plataforma de eToro. Bueno, aquí estamos dentro de la plataforma de eToro y, como verán aquí en la cuenta virtual, para empezar a explicar cómo logré esos rendimientos que logré en los primeros tres meses que tuve aquí, tenemos que irnos aquí donde dice seguimiento, que son las watchlists o listas de seguimiento, en donde, si uno más o menos maneja eToro, ve que la primera es de instrumentos, o sea, acciones, criptomonedas, materias primas, índices y todo eso. Pero más abajo, eToro tiene la posibilidad de poner una watchlist de personas. Uno puede hacer de otros traders a los que le quiere ir copiando si quiere y todo eso, pero además hay una especie de como bots de eToro. Y yo tengo a uno que descubrí por aquí que se llama Volatility Alerts, que, bueno, en español sería alerta de volatilidad. Así que voy a darle click aquí para entrar a este. Y esta especie, como digo, de bot, lo que hace es que va mostrando las empresas que suben o bajan, como así, como lo dice, o sea, en volatilidad, así como muy rápido, en cosas de horas o minutos, o sea, cuando tienen subida o bajada de golpe. Entonces yo me puse a seguir esto y todos los días iba revisando. Y cuando detectaba alguna bajada de una empresa, así como, no sé, bajó 8% en cosas de una hora o algo así, tomaba el nombre de la empresa, si es que no la conocía, y comenzaba a buscar como información de ella, porque no es como llegar y tirar así como dinero sin saber a qué uno está comprando y todo eso. Entonces me iba a ver información de ella, tanto en cuanto a los balances y todo eso, pero también a noticias. Si es que había salido, o sea, ¿por qué había bajado tan bruscamente de un momento a otro? Si es que había salido quizá una noticia, alguien dijo algo sobre la cosa, no sé, sobre la empresa en cuestión o la materia prima o lo que sea, y por eso bajó o no sé, hubo alguna otra cosa, no sé, algún tratado nuevo, alguna ley nueva, cualquier cosa. O sea, intentaba buscar por qué razón había pasado eso. Y además, como dije, buscaba en los balances más o menos para ver si la empresa era en realidad una buena empresa, o sea, una buena inversión o no. Y si encontraba que era una buena empresa para invertir y que esta bajada rápida me había dado como la oportunidad de entrar, me iba a la cuenta virtual que es donde estoy aquí y compraba como mil dólares ponía, porque esta cuenta tiene como cien mil dólares cuando yo la empecé, y le invertía mil dólares, que era como para marcarla, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacía? La empresa esa bajaba los 8% o qué sé yo, 10% o así. Yo compraba sin que encontraba que la empresa valía la pena, si es que era una empresa sana, por decirlo así, una empresa que valía la pena invertir, y le ponía mil dólares en la cuenta virtual, en esta cuenta. Entonces, ahí me fijaba si la empresa seguía cayendo, seguía cayendo, yo esperaba. Y cuando veía que la empresa comenzaba a repuntar, ahí iba y compraba con la cuenta real. Ahí para empezar a agarrar la subida de la acción y no solamente la bajada. Entonces, uso la cuenta virtual como una especie de chivo expiatorio, o bueno, usaba porque ya no he usado mucho esta técnica y quizás por eso fue que empecé a perder dinero últimamente. Pero esa fue la forma en que la hice, o sea, con el seguimiento de la Volatility Alerts, detectaba caídas repentinas que había para no ponerme a mirar acción por acción, gráfica por gráfica. Me metía en esta página de Volatility que ella misma te va diciendo como, no sé, Apple cayó 4% en un momento a otro. Entonces yo me iba a ver los balances de Apple y veía si había alguna, no sé, alguna noticia que decía, no sé, quizás, por decirlo así, esto es totalmente inventado, pero no sé, se prohibió la venta de teléfono Apple en Europa, por decir alguna cosa. Y por eso bajó, entonces yo decía, en realidad, si se llegara a prohibir la venta de teléfono Apple en Europa, en realidad el negocio se podría mantener igual y empezaba a mirar, no sé, la hoja de balance, ahí cuánto, todo lo que tenía y ahí recién veía si me convenía o no. Y antes de correr el riesgo de, con toda esa información, porque yo soy bastante novato, como dije en este tema de la inversión, o sea, tengo algunos meses nomás, entonces ni siquiera confío tanto en mi criterio. Por eso venía aquí a la cuenta virtual que es plata, que si pierdo, en realidad, pierdo plata de mentira, entonces no pasa nada. Y le invertía mil y veía si eso, si esto bajaba, 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 y iba todos los días revisando hasta dónde bajaba. Y cuando detectaba que había como tocado su fondo, por decirlo así, y después comenzaba a subir, ahí iba y le metía plata con la cuenta real, pero de a poco, o sea, no, por ejemplo, digamos que yo tenía 200 dólares para invertir en esa acción en concreto. Entonces cuando veía que había una subida, le metía 50, que es como lo mínimo que ETHRO permite para las acciones. Entonces si veía que se iba subiendo, le iba metiendo 50 más y así, iba tratando de agarrar la subida. Y así fue que logré esos resultados en los primeros meses, o sea, tratando de agarrar solamente la subida de empresas que por alguna razón caían, y después que eran empresas obviamente buenas, o sea, porque caída hay todos los días. O sea, si uno revisa esa página, ese bot de Volatility Alerts, hay un montón de empresas que caen todos los días, no sé, 10%, 15% y así. Y no, yo no iba a meter dinero en todas y cada una de ellas, sino que en las que yo veía que eran buenas empresas y que podían repuntar, y que quizás, no sé, por alguna, porque como dije, o sea, la bolsa me he dado cuenta de que es bastante como emocional, entonces quizás alguna noticia salió y la gente se volvió loca y empezó a vender, y por eso hubo la caída. Y no es que la empresa valga menos de la nada, porque salió una noticia o un rumor, sino que simplemente la gente se dejó llevar por la emoción, enloqueció, y empezó a vender, 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 y esa empresa bajó. Entonces ahí yo compraba y comenzaba a agarrarla, subía, 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 y después vendía cuando ya veía que, ni siquiera cuando subía así como a límites excepcionales, sino que cuando veía que llegaba al nivel en el que estaba antes de la caída, ya empezaba a vender para no seguirme arriesgando. Y ahí fue como, algunas veces, perdía un poco, no sé, subía a 4 y después bajaba a 3, y yo me daba cuenta, no, va a seguir bajando, y la vendía, y al final, no sé, pude haber vendido en 4, pero intentando llegar a 5, quedé en 3, y vendía en 3, pero trataba más o menos así de solamente agarrarme la subida, lo cual me dio mejores resultados que malos. Así que, así como dicho fácilmente, la forma en que fui logrando eso, como dije, en los primeros dos meses llegué a 300 dólares, quedando en 1,300, y después puse 2,000 y logré 2,500, o sea, con 2,300 logré 2,500. Fue esa la forma, esa fue como la técnica, la táctica que sí, y después traté de como cambiar, empecé a hacer unas nuevas cosas, y la verdad es que ahora me ha ido un poco peor, así que quizás, no sé, debería volver a esa, no lo sé. Estoy ahí tratando de ver, más o menos como dije, lo que yo más intento apreciar en este momento, es aprender de la bolsa, cómo se mueve la bolsa, y no sé, intentar ahí ver cómo manejarme mejor, cómo manejar riesgo y todo eso. Más que cuánto dinero gano, cuánto dinero pierdo, estoy tratando de aprender, de ganar experiencia en este mundo, y después ya más adelante quizás comience a preocuparme más de las ganancias y las pérdidas. Por ahora, si pierdo algo en realidad, yo lo vería como una especie de, no sé, pagar la experiencia o el conocimiento que estoy obteniendo. Así que eso es lo más importante para mí. Y bueno, hasta aquí con este video, espero que les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa me la dejan en los comentarios más abajo, y nos veremos en uno próximo. Adiós.